Y acá, cerca de Santiago, en Biluco, Claudio Bravo tendrá un estado. Ojalá que sea el vuelo de Claudio al cielo. Cuando llegó Arturo Salah, el presidente de la FP de nuestro país, hubo una metáfora, lo dijo él de manera textual, dijo, así demostramos de que no ganamos un torneo con la mano. El Chile lo ganó con la mano. Pero con la mano de Bravo. Exactamente. Con la mano de Bravo, que como bien señor Pedro va a tener un homenaje. La estatua, sí, con esa gran tapada del cunabuelo en la comuna de Huín. Conversamos incluso, el periodista Pablo Ramos, con el capitán de la selección chilena. ¿Qué piensa de este homenaje y la estatua que va a estar en una plaza? Sí, mire. Pero no pone barrera, llega el centro, ¡el remote! ¡Impresionante lo que acaba de sacar el arquero Bravo! En Huínín gritaron más que en ningún otro lado de Chile, el tapadón de Bravo. Esta imagen les quedó grabada y claro, el autor de esta prueza técnica es su vecino, el hijo ilustre de la comuna. Por lo mismo, surgió la propuesta de construirle una estatua en el lugar que lo vio nace. Sería bueno tener una estatua de la isla aquí en la plaza. Y se lo merece de todas maneras. Un icono de la comuna. Lo conocemos, esto aquí, como si fuera de la familia. Algo fundamental para un niño, para que lo sigan. Así se imaginan los huinenses la propuesta de escultura, en la plaza de armas, al lado de Bernardo O'Higgins, y con la tapada de la fina. ¿Qué tal que haría inolvidable en la historia de Chile? Ahí con el guante. No estaría mal o leer algo del Claudio, pero no en el centro de la plaza. Y esa idea fue tomando fuerza, hasta que llegó a oídos del alcalde de Huín, Ángel Bozán. Nos hemos decidido y hemos escogido este mismo lugar, que es la plazuela de San Martín, aquí a orilla de la carretera, para que sea un lugar también de paso turístico, y donde vamos a ser esa verdadera mano de Dios. A mí por lo menos me causa orgullo que piensen en ese tipo de cosas. A horas de su regreso a Chile, Claudio Bravo se toma con sorpresa la propuesta de estatua que así se vería en esta plaza. Es coincidencia, ¿no?, que un lugar en esta plaza esté desocupado. Yo creo que es cosa del destino. Cuando se hizo el paso bajo nivel de Huín, se remodeló por parte del Ministerio de Obras Públicas esta plaza, y yo pregunté, ¿por qué esta redondela? Es para que haya un encuentro ciudadano. Yo creo que el destino nos ha dicho que aquí tiene que haber algo trascendente, importante, al lado de la carretera, donde pasa mucha gente. A solo metros de la Ruta 5 Sur se construirá esta obra. Ya está decidido que se hará, a pesar de que el Capitán de La Roja reciba la noticia con humildad. Es especial, pero no sé, no es un tema mío. Si lo quieren hacer, la verdad que se agradece enormemente, pero creo que es muy temprano. Creo que todavía quedan cosas por hacer. Espero que sean tal cual han funcionado hasta ahora, lo que a mí me ha tocado hacer en mi trabajo, y seguir dándole cosas al país. Es muy bonito cuando uno le da una curvatura, para hacer justamente la tensión estética. Joaquín Maruenda ya se imagina la figura, pues él será el encargado de la estatua, la cual será construida en el taller de su padre, el ya fallecido y afamado escultor nacional, Félix Maruenda. El tapadón de Claudio Bravo en la final tendrá su escultura, el primero de los homenajes que vienen para los bicampeones de América. ¡Gracias!